Imagina despertar cada mañana junto al mar. La naturaleza invade cada poro de tu cuerpo. Todos los días de la semana son justo como lo soñaste. Disfrutas de cada momento y sonríes porque encontraste el paraíso. Su nombre, Marena Beach Towers. Este lujoso desarrollo vertical se eleva en Telchac Puerto, uno de los puertos más privilegiados y exclusivos a 40 minutos de Mérida. Un oasis que te invita a gozar de todo lo que te rodea. Sus departamentos fueron cuidadosamente diseñados para que siempre disfrutes de una hermosa vista al mar. Sus generosos espacios consideran todas las comodidades que necesitas. Cuenta con un diseño urbanístico elegante e infraestructura de clase mundial. La naturaleza y los acabados manifiestan un gusto exquisito. Los espacios amplios fueron diseñados para un máximo confort. El concepto de vida Marena comprende gran variedad. La naturaleza y la naturaleza y la naturaleza y la naturaleza. Que han sido cuidadosamente elegidas con la finalidad de hacer de tu vida el sueño que todos tenemos. Porque sabemos que la vida es un regalo Y que cada momento debe sentirse al máximo Marina Beach Towers Where paradise meets perfection